no veo a ven para que te dé el buda perfecto pero escucha el buda me lo da a mí y ya se pueden hacer traves el buda tío y yo qué te doy no sé qué darte tío que tengo que dar algo no esto es un traje como nada mi tío un barriere dónde está el barriere este la barrera vale aceptamos esto es un traje tío bueno ya tengo mi primer buda y no sé no sé cómo cojones utilizarlo tío jajajaja ángel siéntate en una silla ya tengo buda tío ya tengo buda buenísimo buenísimo no sé ni cómo se cojones se utiliza esto pero bueno ahora que te hago con el buda amigo cómela cómela y como me como el buda tío como cojones me como el buda a ver menú artículos fruta buda agua sí y cómo hago tío alguien que me diga cómo hago para comer des almacenar a des almacenar sacra de la mochila ok espera pero para artículos buda des almacenar y dónde está fruta muda a vale 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 ya la veo ya la veo fruta muda y ahora hago así comer me estoy cogiendo un lugar increíble ahora qué pasa hola le acabo de comer el muda chicos ya tengo la fruta muda ya estoy en el mar 2 increíble increíble y gracias a vosotros de verdad muchísimas gracias chicos muchísimas gracias a todos vosotros porque en tres días bueno en dos días y medio ya soy nivel 700 en blogs fruit así que muy agradecido de verdad todo vosotros tío hola gisela cancino sala rodrigo 2010 propó un bienvenido de verdad muchísimas gracias por el tema del buda tío un besito a todos bueno vamos a seguir no fuiste al raíz de la creo a la raíz de la bueno ahora qué hago dónde está la misión rojo acá que rojo acá no sé dónde cojones estoy tío ángel por el código que código tío es rojo azul verde rojo azul verde azul azul no es tío no es azul vuelta a empezar lo como empiezo otra vez joder ya veo que la calle tío ya veo que la calle te voy a despertar la ángel súbete aquí chune vamos entre todos tío entre todos no sé ni dónde estoy tío qué hago aquí ahora qué cojones hago no sé lo que estoy haciendo estoy despertando a alguien no soy el buda entonces ayudo ok 4 3 2 1 entra en un portal de esos aquí ya estoy en un portal ahora qué en el azul no bueno me salgo me salgo dónde entro en este bueno no sé la verdad que hay que hacer aquí y yo estoy tranquilo qué tengo que hacer súbete a mi bliss qué tengo que hacer tío deben hacer varias para que cambie de estadísticas no sé qué estáis haciendo ahora mismo ¿estáis esquivando? entro pero no voy a hacer nada para que no te maten los NPCs vaya tira colega qué complicado qué complicado ¿no? es para despertar tu fruta solo una zeta no sé qué tengo que hacer el Nicky se parte de risa el cabrón pero claro es que no sé qué cojones antes sí que sabía lo que tenía que hacer en el CA1 en el mar 1 pero es que ahora no sé qué cojones tengo que hacer estoy aquí subido encima de un Kitsune está como esquivando al Buda o algo ¿no? por favor que alguien me explique ¿qué está pasando aquí? que alguien me explique despertar tu fruta tiene que matar a los enemigos pero ¿cómo hago? tiene que esperar que el Ray termine por ti ok o sea yo me quedo aquí yo me quedo montado aquí en el Kitsune yo no hago nada yo estoy como en el cine me tumbo aquí gracias meteorites por ¿qué es esto tronco? ¿qué suena? quietico yo me quedo aquí quietico colosal mira colosal me dice ángel quédate quietico pues nada yo aquí quietico la madre que me parió el juego este ¿no? pero ¿cuándo voy a empezar yo a atacar como hacía antes? ángel solo quédate en el Kitsune bueno Manuel yo estoy aquí tranquilo y con el Kitsune como el cine me voy a sentar aquí voy a pegar un traguito de café que increíble ¿no? todo esto ¡Dios! todo esto para despertar la fruta ¿no? el tronco era embarazarte y el cabrón cafecito del polo norte dice Llarita del polo de de Ushuaia es el café Llarita de Ushuaia de la Patagonia vaya tira tronco hola Miguel ¿qué tal? hola Irene hola Francisco Ávila todo el mundo ahí a seguirme en YouTube todo el mundo ahí a seguirme en YouTube y en Twitch también por supuesto no sé qué está haciendo el que lleva el Kitsune por mí la verdad es que yo no estoy haciendo nada Mar Isla 4 Mar dice que quedan 8 minutos 23 segundos no sé para qué yo veo que está esquivando ahí a un Buda o hay otro Buda que está matando a todos ya me balearon dice Colosal mi cuenta ¿qué te pasa? digo Colosal un dragón viene por ahí tronco oh no hermano ¿qué ha pasado tío? ¿malas noticias? si está apareciendo en increíble tío oye esta música tendrá copyright aunque tú solo quedate en el Kitsune sí perfecto yo no hago nada yo me quedo aquí lo único tengo que cargar el teléfono hola Víctor espantaviejas hostia hay uno en YouTube que se llama espantaviejas tío Dios bendito que el dragón los ayude pues por supuesto tío como corre el Kitsune ¿no? Dios ¿qué ha pasado? ¿estoy vivo todavía? ¿estoy vivo todavía? la madre que me parió hay lava hasta en el agua hay lava tío los tres Buda podemos ayudar a despertar su Buda ¿pero que está dormido mi Buda? ¿está acostado la siesta o algo mi Buda? Dios la que están liando le están metiendo fuego a la isla tío isla 5 dice tu Buda está en la V1 y no me entero tío ¿qué es la V1? le están haciendo Ray para volver la V2 madre mía ¿en qué manos estoy? ¿en qué manos estoy viejo? hola Gisela hostia tengo que poner a cargar el celular tío tengo que poner a cargar el celular no me entero no me entero cada ray puedes cambiar una habilidad pero debe ser una raíz de tu misma fruta yo no me entero confirmamos que año nos enteran a las noches y también el clima que quédate acá por favor debajo debajo del caballo por el buda yo pago esta raya está otra no sé qué cojones hay que hacer este es mi buda, ¿no? hostia, ¿qué he hecho? la estoy liando, la estoy liando ¿tengo que ir a algún lugar? me subo y arriba a ver lo que hay entro por aquí me han dicho que me espere aquí, yo me voy a esperar necesitamos hacer más ray para que cambie sus estadísticas la verdad es que no sé de qué estáis hablando ahora mismo, yo creo que una ray es cuando estás en Twitch y vas a terminar y le haces una ray de alguien y le pasas tus viewers a otra persona chicos, esto va a tardar mucho, me tengo que ir a por Arantxa, a inglés Ángel, cuando cambies de estadística solo sube en combate y defensa, en fruta no te subas ok pero ahora no tengo nada aquí para cambiarme en combate y defensa en fruta nada, ¿no? ¿qué pasa? que tiembla todo esto somos como sus esclavos no sé, colosal no sé, tío a mí me ha dicho que me quede aquí yo estoy aquí tranquilo no sé si acostarme aquí en la playa ¿me acuesto aquí en la playa? no sé qué hacer y además el copyright que tiene que tener esta música te cagas, ¿eh? deben ir mudas él tranquilo mientras todos se matan por él dice debemos ir todos los budas no sé no sé ahora mismo ahora mismo ha venido aquí uno hola amigo ¿qué tal? ¿cómo estás? no sé qué habéis hecho valió el que soy buda, voy no sé, tío no sé de qué hablan es Álvaro 845 Miguel Máquina hola a mí me falta recarga Kinshule van a perder no sé pero no puedo ir a ver qué están haciendo la verdad es que no puedo wow, un año siguiendo en Twitch gracias Niki Japón hola Miguel está aquí me ha bienvenido es que si vas te matan hostia no, entonces no voy entonces me quedo aquí me quedo aquí con mi amigo hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás amigo? ¿cómo estás? ah, perdón, perdón uy me electrocutaste perrito el que se quiso fuera Ray tengo que esperar mucho tiempo más aquí me tengo que ir por avance amigos a ver qué es tengo 20 minutos tocó esperar tengo 20 minutos para estar aquí vale, Isaacson dos años dice Manuel sí no sé tío de verdad yo voy a me aprieto la brújula y tengo que ir para allá la brújula me dice que estoy a 10.000 metros de distancia se murió no ¿qué ha pasado? se ha terminado el tiempo asalto fallido el tiempo se acabó mejor si otra la próxima vez pero ¿qué ha pasado tío?